Es mi baby, Freddy Muñoz Un día nació un inocente niño El que nunca aprendió la lección del amor Solo un día llegó, una espada enterró Mi corazón se rompió y así yo lo termino Es que no puedo vivir, ven y dame tu amor Te lo pido Hasta que te tengo otra vez Te tengo otra vez No puedo vivir No puedo vivir Yo no quiero seguir Así mujer Es que te quiero tener Te quiero tener Ay, entrégate a mí Entrégate a mí Para ser feliz Y otra vez Ay, otra vez Y otra vez Habrá solución Pide mi pobre corazón Ay, el que nunca entendió El bachar de tu amor Solo un día llegó, una espada enterró Mi corazón se rompió y así yo lo termino Mi corazón se rompió y así yo lo termino Es que no puedo vivir Ven y dame tu amor Te lo pido Hasta que te tengo otra vez Hasta que te tengo otra vez Te tengo otra vez No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Yo no quiero seguir Así mujer Es que te quiero tener Te quiero tener Ay, entrégate a mí Entrégate a mí Para ser feliz Otra vez Es que yo no quiero seguir así, mami Let yourself go Entrégate Freddy Y hasta que te tengo otra vez Te tengo otra vez No puedo vivir No puedo vivir Y yo no quiero seguir Así mujer Es que te quiero tener Te quiero tener Ay, entrégate a mí Entrégate a mí Para ser feliz Otra vez Un día nació Aquel amor Un día nació Que me rompió el corazón Un día nació Si hoy loco me dejó Un día nació Oye, mami Ese niño inocente soy yo Freddy Muñoz Aún Nos vemos en el próximo bebé Trae Un día nació Que me dejó Loco me dejó Gracias.